Hola, bienvenidos a Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para las personas que nos empiezan a seguir en estos momentos. Este fue el emotivo mensaje tras el fallecimiento. Tu amor perdurará por siempre. Si quieres saber todos los detalles quédate hasta el final de este vídeo y si te gusta dale like y deja un comentario. Empecemos. A través de las redes sociales del volante de la selección Colombia se dedicaron unas tiernas palabras y sus seguidores le desearon sus condolencias. La mala noticia se dio en los días del Colombian versus Paraguay por las eliminatorias catar 2022. Su abuela materna doña Miriam Gómez falleció. Ella cumplió un papel muy importante en la crianza del futbolista en Ibagué cuando aún era un niño. La señora Miriam Gómez, abuela de James Rodríguez, falleció hace algunos días en Ibagué, un hecho que sin duda representó un golpe para el 10 de la selección. Reinaldo Rueda reveló cómo está actualmente James tras la dura noticia y aseguró que a pesar de la tristeza tiene a todo el equipo apoyándolo. Además lo animó a que le rinda homenaje desde la cancha. Es natural que esté golpeado. Es la pérdida de un ser muy especial para él porque como me lo manifestaba prácticamente la abuela lo crió a él por el trabajo de la mamá, como ha sucedido con muchos de nosotros y en muchas familias colombianas. A veces es una tía y a veces la abuela pero es gente que significa mucho para nosotros, manifestó el técnico. A un mes de su fallecimiento le brindamos acompañamiento y solidaridad y esperamos que lo supere pronto, que no es fácil porque es un vacío muy grande que ni el tiempo sana, pero es la realidad de la vida y hay que sobreponerse. Ojalá que en el momento en que resolvamos que James le aporte a la selección, que eso lo fortalezca y que sea el desafío, el triunfo y el homenaje a la memoria de alguien tan especial, añadió. Finalmente resaltó sus cualidades en la cancha las cuales espera no disminuyan por la tristeza. Esperar a que quizás tenga un buen juego. Creo que todos conocen lo que le puede aportar a la selección, su inteligencia de juego, el liderazgo y esa sinergia que tiene con todos los jugadores, naturalmente va a ser muy positivo para todos nosotros. Aunque actualmente los hinchas tienen un poco de incertidumbre sobre la presencia de James Rodríguez en las canchas, el fútbol no se ha pronunciado al respecto por lo que se infiere que el jugador estará a disposición del director técnico Reinaldo Rueda. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo, no olvides suscribirte y activar la campanita para más noticias.